Se dice fácil, 30 años del CEA. Se dice muy fácil, pero la verdad hay quien no los tiene para que me entiendan. Yo estuve aquí en la primera generación, 86, 89, con el señor Cobo, como generador de talentos, como generador de muchísimas cosas que hoy se cristalizan para mucha gente. Agradecerles a todos los que forman parte de este CEA, desde el primer día hasta hoy, gente que no conozco, gente que no he visto pasar, pero que mantienen esto vivo, y educando a los chavos, enseñándoles para que algún día sean alguien y puedan llegar a realizar sus sueños como actores, como actrices, como cantantes. Gracias por todo, 30 años. Esperemos que sean otros 30 más, al menos. Gracias, los saluda Juan Carlos Cazazola.